Hay que denunciar, porque fue mucho tiempo de corrupción, mucho tiempo. Entonces, limpiar cuesta, hemos avanzado muchísimo. Miren, pañuelito blanco. Ya no hay corrupción arriba. Les voy a decir algo que comento en un mensaje que va a salir ahora, porque viene el informe y por ley nos permiten transmitir mensajes. Una semana antes y una semana después. A ver si está. Pero eso es importante. Puede ser que queden ahí estos corruptos, conservadores, hipócritas, pero ya se va limpiando, sobre todo la corrupción, que era lo que más dañaba. Por eso las molestias, porque eran los privilegiados. Estaba tomado el gobierno, lo tenían secuestrado. Era un secuestro. El gobierno que debía atender a todos y servir a todos, estaba solo al servicio de una minoría. ¿Verdad? Y cumplimos. Aquí Diego Rivera pintó magistralmente las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y nosotros con mucho orgullo estamos llevando a cabo la cuarta transformación que consiste en acabar con la corrupción. En Palacio ya no hay ladrones, hechos, no palabras. Tercer informe. Gobierno de México. ¿Se lo dijo el...? Lo hiciste. Bueno. ¿Se lo dijo el...? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.